Yo los respeto mucho, yo los hombres de Dios, yo los respeto, yo respeto a todo el mundo, pero el hombre de Dios, pues que se guarde y vive para Dios, pues realmente yo los respeto mucho, para mí es un privilegio tenerte aquí en el ministerio, aquí en el programa del ministerio de la senda antigua, tú vas a tener la oportunidad, los micrófonos son tuyos, que Dios te use como Él sabe, solamente sabe hacerlo, y los hermanos que están ahí, que nos llamen, que nos escriban, que nos dejen sus comentarios, los que me están ahí viendo a través de Facebook Live, Evangelista Julio Suriet, hay muchos hermanos ahí, el hermano Kendi, la hermana Nancy Luna, los hermanos que están conectados ahí, así que siervo de Dios, fluya ahí como usted sabe, y adelante siervo. Gloria al Señor, aleluya, que bueno, que bueno hermanos, es una bendición poder hermanos, en esta hora traer una palabra de parte del Señor, ya que para mí también es un honor, un privilegio, estar al lado del Pastor Rubén Durán también, le tiene mucho aprecio, al Evangelista Julio César Suriel, y cada uno de los que estamos en este lugar, mi hermano Wismal y su madre, y usted también que está ahí, yo quiero que usted rápidamente vaya al libro de Ajeo, capítulo 1, a la altura del versículo 2, una palabra que siento mi corazón, traer para nosotros, y para cada uno de ustedes, que tiene la oportunidad, pues, de escucharnos y vernos, amén. Vamos a leer la palabra del Señor, en el nombre de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea redificada, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ajeo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subí al monte y traes madera, y redificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado. Así ha dicho Jehová. Gloria al Señor. Demos gracia al Señor por su palabra, que son santas. No le pedimos que la bendiga, porque reconocemos que es tan bendita, Padre, en el nombre de Jesús. Estamos en tus manos, Señor, reconociendo, Padre. Dios mío, que somos, Padre, vasos tuyos, Señor, que somos instrumentos tuyos, Dios mío. Padre, que sin ti nada podemos hacer, como dijo Pedro, Dios del cielo. Si te pedimos en esta hora, Dios del cielo, que sea usted trayendo la palabra, Dios mío. Padre, una palabra que restaure, una palabra que levante, una palabra que transforme, una palabra que liberte, que mientras usted me permita, Dios mío, desglosar, Padre, hablar de tu grandeza, de tu amor, Dios mío, de tu poder, tú sales, liberte, Dios mío, restaure, levanta el que está caído. Yo sé que hay una palabra especial para ti que nos escuche en esta hora. Yo sé que en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret hay un milagro especial, al cual el Dios de los cielos y tierra va en esta hora a proyectar en tu vientre. Yo no sé si tu ministerio se está muriendo, si tu ministerio está agonizando. Yo no sé por lo que tú estás atravesando, no sé si te han menospreciado, no sé si te han rechazado, no sé si quizás muchas personas te han dado por menos, pero hay alguien que te ama, hay alguien que vino y se hizo hombre en la tierra, murió, resucitó al tercer día, ¿para qué? Para darte vida, para darnos vida en abundancia. Por eso quiero decirte que Él te ama, Jesús te ama, Jesús te ama y dio su vida por ti y dio su vida por la humanidad. Por lo tanto, debemos de regocijarnos. Por lo tanto, debemos de alegrarnos en el Señor. Por lo tanto, debemos de darle gracia a cada momento. Debemos de saltarle, glorificar su nombre, enaltecer su nombre, porque Él opera a nuestro favor. Solo debemos de serle fiel, iglesia. Amigo, solamente tienes que humillarte y reconocer que sin Cristo Jesús nada podemos hacer en esta tierra. ¿De qué le vale al hombre tener todo en la tierra? Si al final, al final, al final no ha hecho nada favorable para su vida, su corazón, su alma, para que un día pueda recibir la salvación gratuita de parte del Señor. Señor, por eso hoy te invito a que te levantes, levántate en el nombre poderoso de Jesús. Yo sé que Dios tiene cosas grandes para ti. Yo sé que Dios ha prometido que no te dejará. Yo sé que Dios está contigo como poderoso gigante y se ha perdido la visión. Y si te ha desanimado y si te ha desviado, el Señor está para perdonarte, para darte la mano. El Señor está para levantarte. Por lo tanto, te digo, en esta hora, no importa que hayas caído, lo que importa es que te levante. Aleluya. Yo quiero que le pongamos por tema, ponerle por tema este mensaje, Pastor Rubén, dándole el primer lugar a Dios en mi vida. Qué bendición cuando le damos el primer lugar a Dios en nuestra vida. Aleluya. Qué bendición cuando nosotros entendemos el llamado especial de parte de Dios. Cuando hablamos de darle el primer lugar a Dios en nuestra vida, es despojarnos de unas cosas que nosotros tengamos, que quizás las apreciamos mucho. Cuando hablamos de dar algo en nuestra vida, es hacer el bien con alguien que nosotros sabemos que lo necesita. Cuando hablamos de dar, es ser humanitario. Cuando hablamos de dar, es hacer lo mismo que hizo la iglesia primitiva. Dice la Biblia en el libro de los hechos, que todos lo tenían en común. Trabajaban, predicaban, se esforzaban. Cuando vendían algunas de sus propiedades, los compartían entre todos. Todo estaba en común. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos en este día. De que el primer lugar debemos de dárselo a Dios. Entonces, por eso, el Señor trajo a mi corazón esta palabra. Dándole el primer lugar a Dios. Resulta, amados hermanos, que cuando usted y yo ponemos a Dios como el primer, el número uno en nuestra casa, en nuestro trabajo, a donde quiera que vayamos, grandes victorias vamos a obtener. Pero Dios nos llama con un principio de que debemos de entender de que cuando vamos a darle algo a Dios, tiene que ser lo mejor. Porque Dios no recibe cosas mellas, mi hermano. Rubén, todo lo que Dios recibe, es porque Él entiende que tú puedes darle algo especial. Si yo voy a hacerle un regalo a usted, pastor, yo tengo que tratar de hacer algo que a usted le guste y que a usted se agrade. Si el Señor trató conmigo que le haga un regalo de algo, el Señor trata conmigo y me dice, mira, bendice a Pedro, bendice a Rubén, bendice a Juan, que está pasando por un momento difícil y tú tienes la posibilidad de hacerlo. Yo tengo que despojarme de eso, pero no puedo buscar la cosa más pequeña que yo tengo en mi casa. Ahora, si eso es lo que tengo y Dios trató conmigo, bueno, pues eso tengo que darle. Y algo estaba pasando aquí, mi hermano pastor, que aquí dice esta historia, cuando el Señor se le revela a Ajeo y a Zacarías. Ajeo significa fiesta, solemnidad. Cuando el Señor habla con Ajeo, fue en el año primero de septiembre del 520, antes de Cristo. Pero antes de esto, resulta que algo especial pasó con el rey Ciro. Sabemos que los judíos estaban cautivos por 70 años en Babilonia. Amén. Pero había una promesa de que el Señor después de los 70 años iba a traerlo a su tierra de nuevo. Porque cuando Dios promete algo, lo cumple. No importa que hayamos caído, lo importante es que podemos levantarnos. A veces miramos cuando una persona comete el error y se cae, pero lo que no pensamos es que Dios puede levantarlo, de que puede humillarse, de que puede reconocer de que a donde cayó, Dios está dispuesto esperando a que se levante. Este pueblo estaba allí, pero ya el Señor había tratado con el rey Ciro. Escúchame, Dios usa a quien quiera. Para Dios usar a una persona, solamente tiene que ponerse en la mano de Dios. Y si Dios quiere usarte y tú no quieres, entonces va a coger la piedra y va a usar entonces la piedra. Y esto pasó aquí, porque el rey Ciro era un hombre pagano, era un hombre idólatra, era un hombre que no estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero a Dios le explujo, le explació, en ese momento, decirle a él que le diera la libertad a su pueblo para que fueran a Jerusalén a redificar el templo, la cual el rey Nabucodonosor destruyó cuando fue a la ciudad, porque el mismo Dios fue el que permitió. ¿Por qué? Pregúntame, hermano Ricky, por la desobediencia. Porque nosotros cometemos desobediencia. Y esas desobediencias, a veces tenemos que pagar la cara, aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Y el Señor trata con este rey. Y lo que me gusta de este rey es que, aunque es inconverso el angelista Suriel, aunque el rey Ciro es inconverso, dice, todo lo que tengo, me lo ha dado Dios. Oye, yo me he encontrado con personas que no son cristianos, no tienen temor a Dios, pero dicen, gracias a Dios, por lo que tengo. Por lo menos eso se agradece, porque ellos por lo menos le dan la gloria a Dios, aunque no le sirvan. Símbolo de que un día pueden humillarse y decir, Señor, yo reconozco que he estado haciendo cosas malas y me voy a humillar. Entonces, el rey Ciro le da la oportunidad a Zorobabel. ¿Qué significa Zorobabel? Nacido en Babilonia. Alabado sea el nombre del Señor. Y el sacerdote Josué. Aquí, el rey Ciro está hablando y dándole la autoridad a Zorobabel como el presidente. Le está dando la autoridad en el área política y a Josué como el religioso. O sea, la autoridad prima religiosa y la autoridad prima política. Cuando Dios va a hacer algo, Dios lo hace bien, porque Dios no hace nada a medio. Todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito especial. Pero si usted y yo le vamos a dar algo a Dios, no se lo vamos a dar a medio. Si Dios nos llamó para que hagamos la voluntad de Dios en estos caminos, que nos santificamos y que hagamos su voluntad, esto es por completo, hermano. Tenemos que reconocer esto porque Dios es un Dios santo. Entonces, Dios trata y con el rey Ciro y el rey Ciro le da el permiso y ellos van, los 50.000 exiliados vuelven a Jerusalén. Pero escúcheme, después de dos años, después de dos años, ellos comienzan a redificar el templo. Pero ¿qué pasa? El enemigo nunca se va a quedar tranquilo cuando tú decides levantarte y hacer algo. Ay, mi alma, adora a Dios. Yo no sé a quién Dios le está hablando que comenzó a hacer algo para Dios, pero te ha descuidado y Dios te dice ese es el momento para que te levantes y el pueblo comienza a redificar. Pero después del segundo año se detiene. ¿Por qué? Porque viene la voz del enemigo. Los samaritanos comienzan a murmurar la obra que el pueblo judío comenzó a redificar. Están diciendo, mira, no se parece en nada al templo de Salomón, la cual estaba ahí cuando Nabucodonosor vino y lo destruyó. Y ellos comenzaron a escuchar la voz del enemigo. Hay personas que no han avanzado en el ministerio porque le han prestado los oídos al diablo y sus demonios. Dios no te llamó para que te pongas a escuchar voces extrañas, voces raras. Dios te llamó para que tú aprendas a escuchar la voz de Dios. Por eso hay tantos fracasos hoy. Por eso hay tantos matrimonios destruidos. Porque no han escuchado la voz de Dios. Hello. Porque no se han humillado. Porque cuando entran en contiendas, en conflictos, ellos van donde el hombre a contarle. Donde gente carnales que no tienen un consejo espiritual de parte de Dios. Pero me impacta esto aquí. cuando ellos comienzan a redificar el segundo año se detienen. Ay, ay padre. No sé si te detuviste. Te detuviste de ya predicar a los hospitales. Ay, ay, ay. Y cama santa. Te detuviste de predicar para Haití que Dios te mandaba. Te detuviste de coger los tratados. Te detuviste de coger el megáfono. Dime si te detuviste. Dios te está mirando. Y ellos se detienen. Y después de eso pasan 16 años. Y aquí viene, aquí viene lo lindo. Aquí viene el Señor y le habla a Jeo y a Zacarías en el año 520 antes de Cristo. Y mire lo que pasa aquí. Así ha hablado Jehová de los ejércitos. Diciendo este pueblo dice no ha llegado aún el tiempo el tiempo de la casa de Jehová sea redificada. No ha llegado el tiempo para trabajar en la casa de Jehová. Pero sí había tiempo para poner sus casas bonitas. Cuánta gente atendiendo sus bienestares. Atendiendo su empresa. Atendiendo la esposa. Y no está mal. No estoy diciendo que eso es pecado. Sino que debemos de darle la primera prioridad a Dios en nuestra vida. Y esto Dios no lo estaba compartiendo porque mire lo que estaba pasando aquí. Dios conoce todo. Hay gente que piensa que a Dios se le cerraron los ojos. Que las atalayas del Señor ya están cerradas. Ay, 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 ay. Tú no sabes que Dios está pendiente de cada movimiento que hagamos en la tierra. Cada cabello que se cae de nuestra cabeza. Dios lo tiene pendiente. Y sin embargo, miren lo que pasa aquí. Es para vosotros tiempo. Para vosotros de habitar en vuestra casa a tesoradas. ¿Y esta casa está desierta? Ustedes le están dando la prioridad a los de ustedes. Y la Biblia dice más bien busque el reino de Dios y su justicia y las demás cosas o serán añadidas. Miren qué lindo. Sin embargo, Dios conoce. Y entonces dice aquí en el versículo 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Oiga, Dios trata con Ajeo y Zacarías, por aquí está Ajeo dando el mensaje y le dice, mira, recuérdenle a esta gente lo que ellos están diciendo. Ellos están diciendo que todavía no ha llegado el tiempo para trabajar en mi obra. Ellos están diciendo que todavía no ha llegado el tiempo para hacer lo que tienen que hacer en mí y que lo hagan bien. Pero, al contrario, veo que su casa está bien adornada. Veo que el trabajo ellos cumplen. Veo que a la iglesia van a las 7 y media y a las 8 y el culto comienza a las 7. Ahí. Se fue el alabanza en esta hora. Veo que cuando le invitan a predicar por ahí, si no le ofrecen el sobre amarillo, ellos dicen, yo no puedo porque tengo otro compromiso. Hasta hablan mentira porque están pendientes de la dádiva. Ay, 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 ay. Y Dios te dice en esta hora, yo estoy viendo todas tus actuaciones. Alabados en nombre del Señor. Y cuando el Señor le dice esta palabra, dice en el versículo 6, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os hacéis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja en jornal recibe su jornal en saco roto. Pero ustedes están viendo qué es lo que está pasando. O sea, nosotros mismos somos el espejo de nuestra vida. cuando yo estoy mal tengo que entender que estoy mal y debo de humillarme. Pedro negó a Jesús pero dice la Biblia que lloró amargamente y se humilló. Judas no lo hizo así. Aparecen muchos pedros que se humillan en estos tiempos. Cometen errores, claro, pero aparecen otros judas que te matan y nunca te piden perdón. ¿Cómo, hermano Ricky? Claro, murmuran de ti, sacan calumnia y ellos se dan cuenta después y saben que lo que hablaron de ti fue una blasfema la cual no fue realidad y aún así no se humillan y no piden perdón y sin embargo el Señor lo que está esperando que ellos se humillen que reconozcan que están mal para que comiencen a redificar la obra que comenzaron a hacerla pero la dejaron a medio talle. ¿Por qué? Porque los samaritanos se levantaron porque Sambalai todavía está pendiente de lo que tú estás haciendo. No te estuve cuando Dios te está usando. No te estuve cuando tú ves que las almas están llegando. A lo contrario, alégrate pero te digo que no te estuve porque van a aparecer óigame Sambalai van a aparecer Tobías van a aparecer Gesén el árabe se van a levantar en contra de tu ministerio no te estuve clama a mí yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y el Señor le está diciendo acuérdate a ellos que lo que ellos hablaron en su corazón yo lo sé porque el único que escudriña los corazones se llama Jehová Dios de los ejércitos pero Dios no está mandando a decirles mira agárrate pueblo y diles que lo voy a maltratar sino que despierten que los que están haciendo ellos no están prosperando y es porque a mí me han dejado en el último lugar cuántas personas tienen a Dios en el segundo lugar tercero cuarto quinto sexto hasta en el diez lugar pero las cosas terrenales las tienen en el primer lugar esto es un mensaje para que despertemos porque la iglesia de Cristo tiene que despertar si Cristo viene y nos encuentra a nosotros más afanados como Marta turbado no como María María entendió que llegó el maestro a su casa y dijo llegó el maestro voy a soltar lo que está haciendo muchas veces el maestro está tocando a la puerta y te está diciendo te está olvidando de mí no te acuerdas de mí ya no ora como oraba antes ya no me busca no te va a la montaña no te levanta a las tres de la mañana no ora a las tres de la tarde no te levanta a las seis de la mañana no está dándome lo que tú tienes que darme primeramente busca mi reino busca mi justicia cuando buscamos el reino de Dios cuando buscamos la justicia de Dios toda la cosa la tenemos por basura o si no pregúntale al apóstol Pablo él dijo todo todo lo tengo por basura para ganar a Cristo Jesús cuando Pablo se encontró con Cristo entendió que lo que estaba haciendo no tenía sentido no sé si te has dado cuenta que lo que está haciendo no tiene sentido Dios quiere mostrarte Dios quiere ayudarte Dios te dice yo voy a caminar yo voy a estar contigo en las barcas voy a estar contigo en medio de las tempestades voy a estar contigo en medio de los conflictos en medio de las adversidades en medio de la escasez yo quiero ayudarte quiero darte la mano pero santifícate para mí por completo a mi obra que yo quiero ayudarte y dice el versículo 7 así ha dicho Jehová de los ejércitos meditad sobre vuestros caminos subí al monte y traes madera y redificad las casas y pondré en ellas mi voluntad y seré glorificado así ha dicho Jehová despierten no hay mayor persona y mayor profeta que yo mismo para profetizar mi vida lo que Dios le está diciendo ya estamos terminando lo que Dios le está diciendo lo que ustedes están hablando en su corazón y diciendo que no ha llegado el tiempo de redificar mi casa yo lo sé por eso le estoy enviando a que se devuelvan párense en los caminos como dice Jeremías 6.16 párense en los caminos y preguntar por la cena antigua y eso es lo que Dios le está diciendo haga mi voluntad que yo voy a bendecirlo pero me gusta porque ellos escucharon aquí dice en el versículo 9 del capítulo 2 que el señor hablándole la gloria postrada de esta casa será mayor que la primera así ha dicho Jehová de los ejércitos los samaritanos se burlaron dijeron que no que no iban a redificar esa casa como era antes como Salomón hizo ese templo sin embargo yo le voy a demostrar a ellos que yo soy el que pongo el querer como el hacer Dios le bendiga Dios se le guarde bueno Ricky yo quisiera dejarte yo no voy a decir nada gloria a Dios porque si yo digo algo lo daño bendito sea Dios hay personas que invitan a predicar pastor entonces predican ellos yo bendiga a la hermana Miledy Espinal que nos está viendo Pedro de Jesús gerente de Faro de Santidad Dios te bendiga José Fadías José Guzmán Esther Félix Jeuni Solano Dios te bendiga gloria al señor Luis José Guzmán Juana Irciano bendito sea el señor Larry Larry de Dios nos está viendo atrás de Facebook también gloria a Dios Radamé Hernández Dios te bendiga Jesús Harrison creo que es de allá desde Puerto Rico gloria al señor Elsa López evangelita Candy Rosario Dios te bendiga también amada Gratenaus Ingrid Orguín Mariela García Dios te bendiga sierva de nuestra iglesia centro de restauración vino y aceite también Ramona Gómez Francis Rodríguez Jorge Lagos Lagos son muchos hermanos yo quisiera mencionarlo todo pero no hay forma de mencionarlo Esther Ulloa José Rafael Plasencia Dios te bendiga Plasencia gloria al señor desde Puerto Rico Chinino 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 Núñez Elín de la Cruz Jorge gloria a Dios Dios amén Jorge Reina Hernández también Ramona Irciano Laura Díaz de Peralta desde Bronx Dios Dios te bendiga la pastora Laura también gloria al señor muchos hermanos Yolanda 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 Juliana Batista Juliana Batista gloria al señor Carlos Santos también hermana Miguel Hernández Almanza Dios te bendiga gloria al señor muchos hermanos Rafa Castillo de Nicaragua tú lo conoces fuimos allá a Nicaragua Frank Cruz también Onice Orellana alabado sea el señor cuántos hermanos hermanos Anulfo Valdés Carlos Barranco el pastor y Apóstol a ti no te gusta que te digan Apóstol pero si hay alguien que se puede llamar Apóstol es a ti Barranco no te no has comido bendito sea Dios que tú has hecho todo lo que ¿verdad? ¿qué te parece ser güey? ¿qué te gusta? no me diga Apóstol también gloria a Dios eh eh Amarante eh alabado muchos hermanos eh Juan Esteban no 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 lo puedo mencionar Nancy Luna son 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 demasiado gloria al señor vamos también a orar por la sierva de Dios allá en Filadelfia que tiene una situación con su hija María Álvarez por salud y fortaleza Edita Hernández por salud Noemí por aprobación de seguro Antonia juez Inés por liberación para su hijo y salud por ella y su familia hermano yo quisiera mencionarlos a todos pero son tantos que se me hace difícil así que Ricky ¿qué te parece? dirige esta oración tú bendito sea Dios no puede predicar orar largo declaramos cada petición nosotros te acompañamos declaramos señor amado que tú como un Dios potente ni siente ni sabiente Dios mío que todo señor lo sabe que todo esté en tus manos declaramos sanidad sobre cada petición en esta hora en el nombre poderoso de Jesús declaramos señor que tú rompes las cadenas que tú escuchas las oraciones Dios mío que tú obra de una manera sobrenatural declaramos sanidad liberación Dios mío que usted levanta y que usted hace la obra en el nombre de Jesús para cada persona que están en sintonía y que han presentado cada petición para tu gloria Rubén despídete amén gloria al señor así que Dios le bendiga fue un placer poder estar con ustedes el pastor Rubén Durán su hermano Ricky Domínguez su hermano Julio Suriel no olvide que Dios es un Dios grande y hará lo imposible en tu vida nos vemos mañana si Dios lo permite así que adelante Dios está con nosotros